¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal, continuando en donde nos quedamos en el episodio anterior. Me aparece allí mi misión, reúnete con los Winja fuera del templo de Batari. Me continuaron exactamente desde este punto, créanme que en el episodio anterior cerré el juego. Y me continuaron desde aquí, eso quiere decir que la misión pasada sigue inconclusa. Ahora, hablaré con este tipo y sospecho que ya sería el final de nuestra serie de Far Cry Primal, ¿eh? Sospecho. Llegó en mi templo, caminantes del sol. Deben ver máscara de karate. Empujamos piedras, erguidas durante... ¿Quién sabe qué tantas fregaderas dice? Dice, corta las cuerdas de sujeción del obelisco. Las cuerdas de sujeción del obelisco. Ok, son estas. Las corto como con qué. Caray, oye, qué buen cuchillo tengo, ¿eh? Qué buen cuchillo. Uf, alguien me ve, alguien me ve, alguien me ve. No me veas, no me veas. No, no, no. No me puedes ver. Igual si le lanzo un flechazo desde aquí. ¿Creen que tenga tanta puntería como para darle un flechazo desde aquí? Eh, contenga a los guardias y sila. Ah, que contenga a los guardias y sila. Ok. Entonces, ya es matar. Esto ya se trata de matar. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a encender una flecha y la voy a disparar directo allí, al eno, para que se encendie todo. Y se van a quemar toditos. ¡Ve nada más! ¡Ve nada más! ¡Qué buena técnica! Se encendia toda la entrada. Y así no pueden hacer gran cosa estos tipos. ¿Quién está disparando? No veo. Ah, ya la vi. Ya te vi, mono. A ver, asoma la jeta. ¡Asoma la jeta! ¡Te estoy diciendo! Bien, así. Así me gusta. Obediente. Ahora tú. No le di en la cabeza. Pero ahora sí. Bien, uno menos. Aquí hay uno bugueado. Se lo carga. Se lo carga. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí hay otro. En la cabeza. En la cabeza. Bien. Y no me dio su lanza. Por si fuera poco. ¿Por qué se rompen las lanzas de estos tipos? Me serviría mucho poder agarrar las lanzas que me avientan. Pero al parecer no se puede. Ah, caray, no le di. ¿De veras? ¿De veras no le di? ¿Quién me está disparando? ¿Me están disparando demasiado? Pero no los veo. ¿En dónde están? ¡Oh! Se cayó esta cosa. Bien. Entonces ya con esto creo que la hago, eh. Se los carga. Se los carga. Pancha. Se los va a cargar. ¿Qué hice? ¡Ja! Me puse la máscara de Batari. Ah, es que le tienen miedo. Entonces así. Ya se asusta. Y llámelos. ¡Ey! Y sí llámelos. ¿Qué? No le atino. ¡A ver! No sirves para romper la piñata. Tú, mono. Ni siquiera les atinas. Y eso que sí estás viendo. Igual la máscara le estorba un poquito. Es comprensible. Es comprensible. Uno menos. Cuchillito para el de allá. Cuchillito para el de allá. Mira. Cuchillito. ¡Ándele! ¡Ja, ja! Otro menos. ¿Y este qué? ¿No te doy miedo? No te... Acá no. No, ese... Sí, ya estaba puerto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuánto miedo les da! ¡Uy! ¡Cuánto les asusta a Batari! ¡Toma! ¡Ah, no! Es la máscara de qué. De Krati. Batari es la mona. ¿Dónde estará, por cierto? Hablando de Batari. ¿En dónde se habrá metido? Asalta el templo de Batari. Ok. Esa es donde tengo que ir ahora mismo. Y... No estaría de más craftearme algunas que otras cosas. Porque sí está canijo este asunto. Yo siento que sí se va a poner canijo. A la mera hora. ¡A la mera hora! Uno menos. Con la máscara de Krati voy bien a gusto. Mira. No, nada más corren. Me ven y se echan a correr estos monos. Allá va. Cuchillo. ¡Uu! ¡Puntería! ¡Puntería maestra, señores! Ahora. Se va. ¡Se va! ¡Se va! ¡Y se fue! ¡Qué divertido está esta misión! Pero... ¿A qué horas comienza la acción o qué onda? Nada más los estoy matando. Pero ni se defienden. Ni se defienden los monos. Así... ¿Cómo voy a disfrutar mi victoria? Así no. Yo no quiero ganar así tan fácil. Deben complicármelo un poquito más, ¿saben? Un poquito. Un poquito. A ver, buscar. Madera dura. Bien. Aquí hay huesos. Aquí hay cosas varias. ¿Armas tendrán por aquí? ¿De casualidad? Creo que armas no. ¿O sí? Sí, mira. Aquí tienen armas. Tienen lanzas. ¡Uy! Aquí hay flechas. Todo lo que necesito al alcance de mis manos. Garrote. Eh... Creo que ya es todo lo que voy a necesitar de aquí. A ver, del otro lado. De este lado creo que sí no hay nada. Vi que algo brilló aquí. En esta bolsa. Pellejo de animal. Y ya sería todo, ¿no? Ya tengo todas mis lanzas. Bueno, cinco. No las tengo todas, pero... Algo es algo. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¡Ey! Tranquila, muchacha. Eh... ¿No ves que soy Krati? Híjole, ya me cachó que soy un... Ya me cachó que no soy Krati. ¡Y ya la rompió! ¡Mira lo que hiciste! ¿Qué carajos me aventó? Punto de control alcanzado. ¡Batari! Ahora sí, hay que pelear contra ella. A ver. Solo es tú y yo, Batari. Te va a gustar. Te va a gustar. ¿Quieres un poco de mi palote? Yo sé que te va a gustar, así que... Ven, ven, ven. Ven aquí. Flechazo. Flechazo, ¿no? Toma. Vale, ni le di. Ni siquiera le di. No, creo que sí le di. De hecho, creo que sí le di. Ese arco que tiene... ¡Uh! ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde sacó ese arco? Yo lo quiero. Es el arco que yo utilicé la vez pasada, tal vez. Ahí voy. No. Arco, dije... Ah, que la contigo, Winja. Que no entiendes lo que es un arco. ¡Ahí vas! Flechazo bien dado. Otro flechazo. Otro flechazo, por favor. Ahí. ¡Bien! Justo donde era. Ahí va, ahí va. Ahí va. Le voy a dar en sus partes. Ahí estás. Híjole, no le alcancé a dar ahí. Pero aquí sí. Híjole, tampoco. Tampoco. Creo que tengo que quemarla, ¿eh? Creo que ya estoy entendiendo. La tengo que quemar. Voy a lanzarle una flecha incendiada. Esa no es para encender. ¿No puedo encender? No, sí, sí, sí puedo. Sí puedo. Claro que puedo. Ahí, mira. Ahí le lanzo la flecha incendiada. Y se quema porque se quema. Se quema porque se quema. ¿Qué? ¿No se quemó? ¿Qué? ¿No bastó mi flecha incendiada para quemarla? A ver, entonces voy a tener que sacar fuego de algún otro lado porque si no me voy a gastar todo mi cebo. Nada más incendiando flechas y no quiero. Quiero. A ver, de aquí. Prender flecha. Bien. Así. Mira, como que sí se quiere quemar, pero no se quema. Como que sí quiere, pero no. Ahí va Batari y le di. No, no le di a ella. Pensé que le había dado a ella, pero no le di. Vamos a incendiar su cosa esa. Pues es que ¿cuánto fuego necesita para incendiarse? No lo entiendo. Ni no entiende. A ver. ¡Oh! Pero qué cantidad de vida me bajó con una sola flecha, eh. Esas no son flechas normales. No son flechas normales para nada. Así que me pondría cubierto. Saquemos el arco. Híjole. ¿Pero por qué me estoy quemando? ¿Por qué carajos me estoy... ¡Quemando! ¿Por qué? No entiendo, pero... Bueno, saquemos el arco. Y... ¡Ahí vas! En la cabeza. Muy bien hecho. Aquí esa flecha rebotó. Batari pidió refuerzos. Derrótalos. Me lleva la cachetada. ¿Ok? Entonces ahora sí sacamos el palote este. Ahora sí me voy a... Me voy a divertir con el palote. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Déjense venir, canijos! A ver. Atrévete, mamacita. Atrévete. Yo sé qué quieres. Yo sé qué quieres. ¿Quién más? Aquí detrás de mí viene uno. Quedó bugueado el pobre indefenso. Ahí estás. Otro menos. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Alcanzo a ver de este lado un pobre pulano. ¡Ja, ja! Me lo reventé con todo y máscara. A ese me lo reventé con todo y máscara. Pelas. Pelas. ¿Oso? ¿Dónde está mi mascota? ¿Por qué no la tengo? Sí la puedo invocar, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no salía? ¿Quién sabe? Pero de que la puedo invocar... ¡Ja, me lo torcí! Eh, viene alguien. ¿Hay alguien detrás de mí? ¿Dónde está? ¿Hay alguien disparándome por detrás? Pero no lo veo. Ahí vas. Ahí vas. Bien, ya con el oso todo va a estar bien, creo yo. Creo yo que ya con este oso todo va a salir como lo estoy planeando. Ayúdame, osito. Bien hecho. Bien hecho. Y bien hecho. Bien hecho. Me recuerda cuando peleaba en Shangri-La en el Far Cry 4. Estas batallas me recuerdan a Shangri-La. Ven para acá, Winnie. Te voy a dar una carnita. Ya se falta. Ya se falta. ¿Quién es un buen chico? Good boy. Good boy. Ahora, creo que ya están derrotados todos. Así que puedo seguir dándole flechazos a esta mona. Tiene una flecha clavada en la frente. ¿Se checaron? ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Asómate otra vez! ¡Otra vez asómate! Si la incendio. Podría ser mejor. Incendiar la flecha podría ser mejor para mí. Creo que la clave del éxito es esa. Incendiarla. ¡Ay, claro! ¡Pero si la atinas! Todos los flechazos se los atino menos los que van con fuego. Mira. ¡Ahí está! ¡Bien quemada! ¡Bien quemada la Batari! Y sin defensa ya no la va a poder hacer chido, eh. A ver. Me quito esta flecha de acá. Sacamos la flecha incendiada. ¡Ah, que la fregada! ¿Pero por qué me cambian el arma? ¿Cómo les gusta cambiarme el arma, eh? A ver. ¡Asómate! Ya vi cuál es el secreto. Le tienes que dar a ella para destruir su protección. ¿Bien? Incendiada ella. ¿No? ¿No se incendió? ¿Pero por qué? A ver. ¡Ahí vas! Incendiada. ¡Perfecto! Otro flechazo más. Y... Estando ahí. Estando ahí. Nada más que se asome. Nada más que se asoma. ¡Mírala! 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 ¡No! Olvídenme. Tengo que poner a cubierto inmediatamente. Porque vienen unos tipos. Y aparte me estoy quemando. Aparte me estoy quemando. Ya vienen refuerzos. Vienen refuerzos. Ah... No. De hecho creo que no son refuerzos. Son unos leones que andan rondando por ahí. Pero estando Winnie the Pooh conmigo. Estoy seguro de que no me van a hacer nada. Espero. Yo esperaría que no me hicieran nada estando Winnie conmigo. ¡Oh! Ya veo a Batari. Digo, ya vi por dónde puedo acceder a donde está Batari. ¡Por aquí! ¡Mira! ¡Pum! ¿Qué? ¿No se puede? ¡Pum! ¿Qué? ¿No puedo romper esto? ¿De veras? A ver, Winnie. A ver si tú puedes... No se puede abrir esa puerta. Así que lo único que me queda es seguirle lanzando flechas porque no se deja. No se deja la señorita Batari. Aquí me voy a poner a cubierto. Voy a incendiar esta flecha. Y le voy a dar justo... Justo ahí. Bien. Otra más incendiada. Igual estoy gastando demasiado cebo, pero... Pues qué se le va a hacer, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? ¿Saben qué? Voy a lanzar una de estas incendiadas a ver si funciona. Ahí. ¡Ándale! Pues sí funciona. A ver, otra más. Allá. ¡Eso es! ¡Cúrate! ¡Cúrate! Porque un flechazo más y te carga. Un flechazo más y me carga. Un flechazo más y me carga. Y aquí, esta es la última. Y sin esa... Ya no tienes dónde cubrirte, Batari. Ahora sí ya te cargó, pifas. ¡Jole! Me quemo. Me quemo, me quemo. Es que sus flechas sí son bastante fuertes, ¿eh? Tengo que buscar otro camino. Debe haber otra forma de... De llegar a donde está ella. ¡Me llévala! ¡Me lleva la cachetada! ¿Pero por qué? ¿No le atinas, mono? Ya. Basta. ¡Cúrate! Lo bueno es que no está llamando refuerzos. Esa es la parte buena de la historia, ¿no? Va a lanzar flecha. Ella a lanzar flecha. Mira, es que... Me lanza la flecha caminando. Yo quiero que se detenga. Pero ella me lanza la flecha caminando. Y tampoco no me quiero arriesgar a lanzarle... La lanza. Así nada más porque sí. Porque son benditas las lanzas. Son benditas. Ya le habló a sus refuerzos. Ya le habló a sus refuercitos. ¡A sus refuercitos! ¿A dónde va? ¿A dónde va la batalla? Bueno. Vamos a matar a sus refuerzos y luego regresamos. ¡Toma! ¡Toma! Otro más. Aquí viene. Esto es la última misión, señores. Ya estoy a punto de terminar el juego, de veras, después de... De tanto tiempo. No me gustaría terminarlo porque es uno de mis juegos preferidos. Más bien es una de mis series preferidas. Pero ni modo. Sabíamos que algún día tenía que terminarse. Y hoy es el día, señores. Aunque la mayoría de ustedes... En los comentarios del video anterior me dijeron que sí estaban de acuerdo en que hiciera un directo. En el que... En el que buscara a los Pokémon que me hacían falta. Que me hacen falta conquistar tres animales. Y también me hacen falta conquistar unas cuantas bases. Más y campamentos. Así que, bueno. Supongo que sí haré el directo. Pero de todos modos, en los comentarios de este video también déjenme. Si quieren que... Si quieren que haga... Ese directo, ¿no? Yo creo que ese lo haría... No sé si un sábado. O tal vez por la noche. No sé. Yo les estaría avisando por las redes sociales, ¿eh? Eh... Síganme por Facebook. Por Twitter. Como Epsilon GameX. Aquí en la descripción están las redes sociales. No se dejen engañar. Por gente que se haga pasar por mí. No, no, no. Aquí abajo en la descripción están las redes sociales del auténtico Epsilon. Así que... Bueno. Ahí es donde pueden encontrar toda la información de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y también ahí les voy a avisar cuando ya... Es que ¿por qué me estoy quemando todavía? ¿Por qué mi garrote está incendiado? A ver, en primer lugar. ¿Quién te incendió? Yo no te incendié, ¿eh? No me vayas a salir con que tú me incendiaste. No, es cierto. Yo no te incendié. Ahí vas. ¡Uf! ¡Uf! Estoy a punto... Estoy a punto de valer. ¡A punto de valer! Dos flechazos y me tuerce la Batari. Ve nada más. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas de mujer, eh! Ahí vas. Ahí te tuerzo. Ahí te tuerzo. Ahí te tuerzo. Bien. Otro flechazo más. ¡Ey! ¡Duelo de arqueros! ¡Duelo de arqueros! Nada más que por alguna extraña razón ella aguanta mucho más. Pero ¿por qué no se apaga este mono? Se sigue quemando y según yo me estoy apagando pero no se apaga. A ver, ahí vas. Ahí vas. ¡Mona! ¡Bien! Ahí vas, mona. ¡Bien! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Bien! En las nalgas le di... Le habló a sus... A sus refuerzos esta mona. Ok. No pasa nada. Por mí no pasa nada, eh. Sirve que... Que obtengo más munición, creo. Que de aquí podía obtener más munición. De estos tipos, cuando los mate. De sus pobrecitos cadáveres. Puedo sacar munición, ¿no? A ver, flechas. ¿Tienes flechas? A ver, bolsa llena de no sé qué. No, de hecho ni me dan nada. Un pedernal nada más me dieron. Tú te mueres. Por los golpes por la espalda. Mira, 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 mira. Mira nada más. Bien, sape de la muerte. Una cachetada guajolotera y con eso tienen... Ah, ese Winnie the Pooh. Es la onda, eh. Ese Winnie the Pooh es la onda. Creo que falta un enemigo por aquí. En algún lugar. Me curo completamente. ¿Y por qué siempre saca el garrote si yo lo que quiero es sacar el arco y la flecha? Ahí va otro flechazo. Igual me estoy equivocando en darle en las nalgas. Debería esforzarme más en darle en la cabeza. Pero es un poquito más complicado. Híjole, ya se echaron a Winnie. ¿Por qué? Winnie. ¿Por qué? ¿Por qué, Winnie? No. Oh. Yo ni siquiera hice eso. Lo hizo solo el mono. Fue sin querer queriendo. Pero bueno, lo maté. Que es lo que cuenta. Y por aquí hay otro tipo, míralo. Míralo. Y el leoncito ese. El leoncito ese que se quiere mucho. Acá hay que curarse. Porque un flechazo que me atine a Batari me muero, eh. Con esa cantidad de vida que tengo. Un flechazo. Y me muero. Pelas. Y en las patas. En las patas. Rúmpele las piernas ya. Bien. Winnie. Toma, carne. Come, come, come. Come bien a gustito. Ya está a punto de cargárselo a... Ya está a punto de cargarse a Batari. Así que no me distraigo. No me distraigo. Te quitas la flecha y luego te apagas el fuego. Porque al parecer tienes que hacer las dos cosas. No sé por qué. Estamos aquí. Ahí vas. Ahí vas. Ahí vas. Bien. Ahí vas. Ahí vas. Bien. ¡Huelo de arqueros! Joder. Me incendia. Me incendia esta mona. Vi un solo flechazo. Te apagas. Te apagas. Bien. Ay, de veras. Digo, mono. Pero ¿por qué agarra el garrote? Me cae mal. Que cada vez que me curo saque el garrote. A ver. Cambia el arco con un carajo. Ahí estás. Ahí estás. Bien. Yo también puedo, ¿eh? Yo también puedo apuntar rápido, creo. No sé. Creo que sí. Sacamos esto. Igual si le lanzo de dos flechazos. Voy a craftear unas de estas. A ver. Si le puedo atinar una. Hija de... Ah, no. Sí le di. Sí le di. Sí le di. Sí le di. Ahí vas. Le di ese. Una lanza desperdiciada. Y ya bajó. Ya bajó. Ya bajó. Ya bajó. Ya bajó. Ah, carajo. No, no, no. Espérate, espérate. Aquí es donde ya se complica el asunto. Aquí es donde ya se complica el asunto. Ahí vas. Ahí vas. Ey, tú, tú, tú. ¿Qué? ¿Qué te crees, mono? Ey, ey. ¿Quién me está? ¿Eres Batari? Ay, eres Batari. Uy, me muero, me muero, me muero. Me muero. Me muero, me muero. Uno más y me... Y me carga, me carga, me carga, me carga, me carga. Uy, esa Batari. Esa Batari, de veras, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que la veo. Creo que no la veo. Ahí vas. Ahí está Batari. ¡Uno más! Un garrotazo más y se la cargó. ¡Bien, señores! ¡Bien! Por poquito y no la contaba. Vuelve, Suxli. ¡Sálvame! ¡Sálvame, Suxli! Pues no, no te va a salvar nadie, ¿me oyes? ¡Mata a Winja! ¡Hórcala! ¡Hórcala! ¡Quémala! ¡Llamaste al infierno! ¡A cenizas al Winja! ¡Suxli! ¡Hazlo, cenizas! Pues no. Se va a volver, cenizas. Eres tú. Y a mí ya no me duele el fuego porque... Porque a mí me enseñó el... El chamis. A mí el chamis me enseñó cómo hacerle para que el fuego no me lastime. Y no podrás dañarme. ¡Ja, ja! Isila. Batari a las cenizas. ¡Victoria! Derrotados los dos jefes de Urus. ¿Ya? Destruidos los dos. Derroté al jefe de los Sudán. Acabo de quemar viva a la jefa de los Isila. O la sacerdotisa. Porque más bien era como una tipo sacerdotisa, ¿no? Ellos se regían por una sacerdotisa. Y la acabo de matar. Y eso técnicamente es el fin. El señor de las bestias viene. Señor de las bestias. Y Batari. La hija del sol. Está muerta. ¡Uh, sí! ¡Yupi, viva! ¡Ecole, école! Mira, se bebe su jugo bien a gusto este mono. Dentro de muchas lunas. ¡Winja! Relatar historia de Takar. El señor de las bestias. El cazador que acabar con Batari. Bebe jugo de la vida. Bueno para espíritu. Ok. Mañana nosotros cazar caminantes del sol. Esta noche nosotros bailar con espíritus. Sí, ya me estoy poniendo bien cuete. Mira. ¡Uh! ¡Que zumba, que zumba! ¡La maca, la cachimba! Ya se puso bien cuete el mono. ¿Qué? ¿Qué hubo? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde desperté? Ah, caray. Algo pasó. Ay, no sé qué. No sé qué ocurrió. Creo que ya fue todo. ¿Ya fue todo? Algo falta. A cenizas. Ah, algo falta. Me sigue indicando acá. En el mapa. O en algún sitio. Ah, ok. Que vaya aquí con este. Ok, vamos con este tipo. Que es uno de los generales de los Isila. Le tengo que dar la noticia. De que su... De que su amada líder. Perdón, es que... Se me estaba atorando, no sé... El hipo o algo por el estilo en la garganta. Y no me dejaba hablar. El tipo este le tengo que avisar que su líder. Su amada líder. Acaba de sucumbir. Ante el poder de mi palote. De mi garrotote. El que todas quieren. Ahora... Ah... ¿Por dónde llego? Creo que sí voy bien. Creo que sí voy bien. Esta es la entrada a la aldea. Nada más que tengo que... Entrar por aquí. Híjole, no sé cómo lo vaya a tomar. ¡Hola, niño! Ya puedes correr feliz y contento. Bueno, no. Porque hay tigres y lobos y... Leones y un montón de cosas. Lo siento. No puedes todavía correr libre. No, hasta dentro de unos 50 millones de años. O algo por el estilo, ¿no? Ah, caray. ¿Qué pasó? Ah, caray. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ya, me quedé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahí está? Ahí está. Parece que ya me liberé. No, no, no te quedes atorado otra vez, Takar. No. Se había quedado bugueado el mono ahí. Ahora sí. Vamos a avisarle. Al maestro Roshi. El Roshi. El Roshi. ¿Cómo se llama? Rashid. Roshi. Roshani. Sí. Roshani es un hombre. Bien, me acordé. Qué buena memoria, ¿eh? Roshani. Este, te tengo una buena. O una mala. No sé cómo la vayas a tomar. No sé cómo vayas a tomar esta noticia. De la cola con orejas. ¿De la cola con orejas? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Tú estás con Winja. Tú matara a Batari. Ahora. Y Zila temer Winja. Y tú eres libre. Regresa a casa. No. No. Yo vivo con Winja. Yo vivo con Winja. ¿Qué opinas tú? ¿Y Zila pueden vivir con Winja? Tenemos mucho que aprender de ti. Puedes cultivar semillas y Zila en Campos Winja. ¿Campos Winja? Pero... Yo soy comandante. Entonces, manda sobre campos. Pues eras comandante porque ahora eres sembrador, mi chavo. Mira nomás este señor. Eras comandante porque ahora eres un pobre granjero aquí en la aldea. El comandante soy yo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ven. Nosotros. Alabar Winja. Ul. Está muerto. La hija del sol arde. Ahora nuestro gato. Es fuerte. Tú no volver a caminar sola, Zila. Salva, Urus. Todo Urus. Conoce el nombre Winja. Todos temen el nombre. Takar. Eso sí. Hoy. Demos gracias al señor de las bestias. Tu espíritu fuerte. Une a Winja. Gracias, gracias. Gracias público, inteligente y conocedor. Ahora Takar. Descansamos. Con hermanos y hermanas. Míralos, que humo bailan bien felices todos. Tierra de Urus. Conquistado. Qué barbaridad. Qué pedazo de juego, señores. Qué pedazo de juego. Far Cry Primal concluye su serie el día de hoy. Lo único que restaría, pues déjenme aquí en la parte de abajo de los comentarios. Si quieren que haga un directo en el que conquiste a los animales que me faltaron por conquistar. Creo que eran tres nada más. El lobo normal. El perro normal. Y el jaguar negro. O el leopardo negro. No me acuerdo si era jaguar o leopardo. Pero nada más me faltaron esos tres. Y unas cuantas bases perdidas a lo largo del mundo de la tierra de Urus. Así que déjenme en los comentarios si quieren que haga un directo en el que termine ya por completo todas esas cosas. Y sería el final final. Este es el final oficial de la serie, pero eso ya sería el final final, ¿no? Como una ova. Sería como una ova de Far Cry Primal. Lo único que me queda por el momento, pues también es agradecerles por el apoyo incondicional que le dieron a esta serie. Gracias a todos y cada uno de ustedes que siguieron la serie de Far Cry Primal de principio a fin. Y que capítulo tras capítulo estuvieron aquí dejando su like, dejando su comentario. No se olviden de seguirlo haciendo. Y no se pierdan las demás series que están en el canal. Ahorita hay series muy buenas y estoy seguro que van a venir otras que, pues no puedo decir mejores. Pero series muy buenas que no se deben perder. Muchas gracias a todos ustedes. Y estén al pendiente en las redes sociales, en Facebook y Twitter. Aquí están en la parte de abajo las redes sociales. En la descripción para que sepan y estén enterados de cuándo voy a hacer el stream de Far Cry Primal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! 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 No, 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 no. No, no, no.